No, el fue. No, si fue este carón. Si, si ese es. En la mochila. No, pues mejor que le llame a la policía. Mejor que le llame a la policía. Si, traía un golpe aquí. Si, si es. Si no le marco aquí al 911. Si no abre la mochila. Si, si ese es. Bájate tú también. Yo? Bájate para que se le dé miedo. Ahí está. ¿Qué hubo? ¡Ah! El topper. Le robó el tropper. Dile que ahí viene el 911. Ahí viene el 911. ¡Saca el tope! ¡Saca el tope! No es de usted. No es de usted. A ver qué es. Ahí viene la policía. Vámonos. Ahí viene la policía. Ahí viene el 911. Ahí viene ya. ¡Nueve, 11! ¡Uuuuh! Ja! Jajajaja, que bueno. Jajaja. Gracias.